Sabes, pasa el tiempo y no te ves Cada vez que estás más lejos y yo busco más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secreto Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir ¿Cómo olvidar la sensación? Estar tan cerca de ti ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós Tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos Nacía un gran amor Nacía un gran amor ¿Cómo olvidar el tiempo aquel Que ya jamás volverá? Nacía un gran amor Ahora tú Ya en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Y estoy segura que tú Jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo seré Tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto? Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar ese sabor Que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar que entre mis manos Tomé tus desahogos de amor? ¿Cómo olvidar que entre mis manos? ¿Cómo olvidar que entre mis manos? ¿Cómo olvidar que entre mis manos? ¿Cómo olvidar que entre mis hermanos? ¿Cómo olvidar que entre mis manos? Tu amor me ha robado la calma Se ha metido despacio y sin miedo muy dentro de mi ser Tu amor se ha aferrado a mi alma Me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar Después de beberme tu aliento Que difícil se me hace tener que dejarte y no poder Me duele muy adentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mata No volverte a ver Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No fueran No fueran Te fuiste sin siquiera A despedirte Pensaste Ya después me buscarás Pues mira Te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extrañó Me niegas Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Ya aprendiste la lección Grabé tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia Después que me enteré De otro amor Dejé Que tus besos me atraparan Pero mira No sabía De alguien más Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Ahora Ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Dejé Dejé Que tus brazos me envolvieran Y la luna se alegraba de este amor Pero al ver Pero al ver que somos tres en esta historia Te suplico Te suplico que te alejes Por favor Ahora Ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo Porque si el amor se acaba No lo presentimos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto Pregunto qué razón Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nosotra El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya No hacer un amor No hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No hacer un amor a empezar No hacer un amor a la que nosotra 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 No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya, o hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Cómo me duele saber que he perdido tu amor Que mi cariño ya no te hace falta No es necesario esta vez que tú me pidas perdón Pues la verdad ya me lo esperaba Desde hace tiempo que yo vengo fijándome en ti Y desde entonces nada es igual Tú te atreviste a fingir mucho cariño por mí Y eso me hirió de más Te descubrí en la forma real Vienes aquí y después te vas Quiero decirte que puedes seguir Con tus traiciones en otro lugar Ya descubrí a lo que sabes jugar Pero no pienses que quiero apostar Vete muy lejos y no vuelvas más Porque si vienes te va a ir más Te descubrí en la forma real 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 Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas Pero tú no piensas que mi amor Por siempre me olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro De una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde No te esfuerces Por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar Tienes ahora Hasta el sitio Donde esperan ya por ti Te agradezco Los momentos que me diste No hace falta Que te digan nada más Las palabras que tenía Ya guardadas Seguirán por mucho tiempo Solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco Los momentos que me diste No hace falta No hace falta Que te digan Nada más Las palabras Que tenía Aquí guardadas Seguirán Por mucho tiempo Solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Y ahora Mi mañana Siempre ha sido así Busca una salida Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Es triste saber Es triste saber Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Saber Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza Quien le arrancó el corazón Quien se ha llevado con su partida Todo el valor de amar Desde que solo quedó Se le olvidó sonreír Y ahí en silencio esperó Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba Él nunca quiso hablar Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza Quien le arrancó el corazón Quien se ha llevado con gran tristeza Quien se ha llevado con su partida Todo el valor de amar Con ilusiones Con ilusiones marcó su destino Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza Quien le arrancó el corazón Quien se ha llevado con su partida Todo el valor de amar Nunca se supo por quien lloraba Desde que solo se supo por quien lloraba Él nunca quiso hablar Luna, tú que lo ves, dile cuánto le amo, Luna, tú que lo ves. Dile cuánto lo extraño esta noche, sé que él está contemplándote igual que yo, a través de ti quiero darle un beso. Luna, tú que sabes de soledad, aconsejale por favor, de que vuelva a convencerlo. Te ruego. No hay nada que decir ante la gente. No hay nada que decirte es así, amigos simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche finge un adiós. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar, amigos simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche finge un adiós. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Te encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo Fingir te da lo mismo, tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales, que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé, cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día te conquista más y más Ay amor, cuánto daría por romper Y ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Ay amor Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo la carta de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible empezar Una vez Y la humedad Y la humedad Y la humedad De sus sábanas blancas También Suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura curan sus llabres ¿Quién como tú? Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo la corta de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez Soledad Soledad De un tiempo Va saliendo De un tiempo De repente Estoy sintiendo Que contigo Que contigo estoy muy mal Soledad 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 Algo nuevo está faltando El temor está llegando Abrazando 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 Todo en mí En mí En mí En mí Más soledad Que nada Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Más soledad Que nada, yo preciso ser amado, necesito ser bueno Algo importante habrá, y es que tú estás aquí Quiero decirte siempre que te querré Nada va a suceder, sola ya no estaré Seré una sola frase del infelso aquel Tú y yo, amarnos como nadie se amó Tú y yo, ejemplo del amor en unión Tú y yo Amame, que este es el momento de los dos Bésame, que todo estoy dispuesta por tu amor Tómame, que nada se interrumpa de solo Tú y yo Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Que va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entero Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me miedo Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me hace falta mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti No quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Sé que mi amor no te va Y no quiero forzar Una situación Que después de algún tiempo Nos obligue a dejarnos Por algo que no es Sé que no tengo por qué Obligarte a sentir Algo diferente Porque en ti solo existe Un cariño de amigo Que no quiero perder Sé que es mejor que no insista Y alejar mis locuras Para siempre de mí Sé que no tengo salida Que mi amor te lastima No eres para mí Sé, tanto lo sé Pero qué puedo hacer Si te llevo conmigo Con tu encanto me sabes llevar Más allá de mi voluntad Sin palabras tú me comunicas Con buen arte tus ansias de dar Tu destreza en casos de amor La aprovecho en mi favor Yo entra en mi fiel y enamorada Me estremezco sedienta y cansada No das tiempo a decirte que no Reconozco que das lo mejor No, no puedo negar No, no puedo negar Que a tu lado encuentro motivo De vivir, de soñar Con un mundo mejor y distinto Me enloquece tu forma de amar Y tu fuerza de hombre total No, no puedo negar No, no puedo negar Que a tu lado encuentro motivo De vivir, de soñar Con un mundo mejor y distinto Me enloquece tu forma de amar Y tu fuerza de hombre total Tienes prisa por encontrarme Y luego al rato por alejarte Tú solo te humerás Amor sin amor Soy espejo de tus ideas Y mientras tanto me desesperas Yo solo yo te doy Amor con amor ¿Por qué quieres confundirme? ¿Por qué no jugar más limpio en el amor? Yo solo quiero amarte más Tú solo quieres lastimar Ya no me busques No me interesa tu amor ¿Dónde está amor? Yo solo quiero ser tu andar Tu marinero de alta mar Ya no me mires Ya no me inquietes No Tantas cosas por decir Pero tú no te propones No lo entiendo No lo entiendo Todo va quedando así Siempre estás como si nada Me confunde tu mirada Así vienes Y todo va quedando así Cuando estás con tus amigos Haces cosas que me agradan Haces cosas que me agradan Haces todo Por llamar mi atención Por llamar mi atención Busca otra vez Busca otra vez No me puedo condener Ni un rosa y no me interesa Ni un rosa y yo Queriendo Llenarme de placer Ni un rosa y yo Soñando Como te puedo hacer Ni un rosa y yo Buscando No me interesa Ni un rosa y yo No me interesa Queriendo Hacerme de la Más Una luna tropical Una noche especial Una romba con un toque chica Una fórmula secreta Que te va a enamorar Una isla misteriosa en el mar Magia de mujer De mujer No te puedes escapar Que es igual que un imán Es veneno que te besa y te duerme Es amor que te encadena El corazón de un don Juan Que te llena y hace un sueño, ¿verdad? Magia de mujer De mujer Perfume Perfume Pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume Pecado original Pasión que te consume Aroma natural Perfume Una fiesta Una fiesta Una mirada El deseo de amar Un abrazo que se pierde en el aire Una música que invita a bailar y bailar El principio de un amor sin final Magia de mujer Perfume 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 Pecado original Pasión que te consume, aroma natural Pienes que me amas, que no vives y no estás conmigo Digo que te amo, que no sé vivir sin ti Porque somos dos en uno, enlazados parte a parte Somos como mar y areca, nos necesitamos Para beber este amor Todo, más que un simple anhelo Donde sea abajo, es mucho más nuestro amor Prueba que sigamos juntos Como hasta ahora mi amor Vamos a dar al sol tu nieto Cariño Hice bien quererte Hice bien quererte Mi chery, se bien nací para quererte Ay, 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 y tú gozas al saber que fuiste el primero El primero Yo voy, voy, ruega que no se muera el amor Más bien, tú sabes que muero, fíjate también Acuéstate 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 Aquí junto a mí, así me siento bien Hice bien quererte Hice bien quererte Hice bien quererte Hice bien quererte Enciende un beso, tú también Enciende el fuego, aumenta feliz Amor, no sé si esto se apague entre tú y yo Me noto más atada, lo sé, de ti pero alegre De ti pero alegre, segura que tú me quieres De ti pero alegre, segura que tú me quieres De ti, de ti, de ti Quise bien quererte 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 Dice bien que vete Yo sé que así aprendí, yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido Libera, 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 libera Así fue, así fue, fue, fue ¿Claro? Dice bien quererte Dice bien quererte Dice bien quererte Dice bien quererte Música Viviendo mi soledad yo te amé Vivías mis sentimientos y me marché Si digo que no te quiero sería mentir Pero prefiero ahora vivir sin ti Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Te digo no fue traición pues te quise con devoción Pero estaba cansada de vivir sin tu atención Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Amarte fue una obsesión y se fue mi gran error Ahora tú me culpas de que mueres por mi amor ¡Cumbia! Música Dice darte mi vida sin condición Y ahora sería falso pedir perdón Nunca tomaste en serio mi adoración Todo lo que yo hice por nuestro amor Y vengo no a pedir perdón Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Amarte fue una obsesión Te digo no a pedir perdón Te digo no fue traición pues te quise con devoción Pero vuelvo no a pedir perdón ¡Cumbia! 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 Oriarjungle 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 Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur